Bien, llegó Delia Casanova a los estudios, buenos días Delia, la mamá más buscada de Choywood esa semana, por Dios. Estoy en mis cinco minutos, en mis cinco minutos. En tus cinco minutos, bueno, antes que terminen esos cinco minutos, explícanos. ¿Qué tipo de relación tiene tu hijo, Noyérico, con Yajaira Plasencia? Como lo dije, lo voy a seguir diciendo, solo son amigos. Solo son amigos. A ver, ¿cómo es eso que a los ocho años tu hijo, Yérico, se conoce con Jorge Plasencia, el hermano de Yajaira? Voy a contarlo rapidito, la verdad, porque de verdad, ya sé, de verdad, tú me conoces. Me imagino que te deben haber preguntado ochenta mil veces. Se te nota un poco mortificada, pero... Bastidiada, de verdad que sí, ¿no? Porque el tema quizás también era otro hoy. Pero no importa, igual, yo a ustedes los estímulos quiero y es su chamba, ¿no? Se conocen de los ocho años, en Jesús María, Juan, fútbol, hoy conoció a Yajaira, hicieron muy amigos y sigo pasando los años, trabajando los años, ahora son muy buenos amigos. Trabajan juntos, no solo son amigos. Trabajan juntos. Ahora, se dijo también, se especuló en la prensa, que Yajaira terminó con Churrito y Nostrosa porque inició una relación con tu hijo. De eso no pienso hablar porque yo no sé nada y yo tengo entendido que no es cierto y punto, nada más. Porque también se dijo que la relación que tuvieron, Yeriko, con este... Yajaira. Con Yajaira fue a los diecisiete años, porque inclusive se ha soltado la fecha exacta o la edad exacta y que podría haber sido, no una relación seria, como inclusive, como para comentártelo, sino una cosa de, nos conocemos, salimos, una cosa de nada. Nosotros no somos jóvenes, es obvio. Un enamoradito puede haber tenido. Pero el tema que yo trabajaba tanto que yo no sé. Eso me refiero porque puede haber sido algo tan irrelevante que no necesariamente te lo haya llegado a comunicar. Delia, yo sé que... Yo hubiera enterado como madre, ¿no crees? Porque la farándula es muy chiquita. Bueno, eso también. Tú conoces a Yajaira, es decir, todos la conocemos a Yajaira, pero tú has de partido con Yajaira. No, la verdad, sí, dos oportunidades, nada más. Y sé que la chica trabaja y muy trabajadora. Ahora es jefa de mi hija porque mi hijo es un empleado, en algún sentido de la palabra. Claro, como todos somos empleados. Ah, nosotros también somos empleados. Todos somos empleados. Claro, es lo que para la gente no especula, ¿no? Sí, sí, sí. Un empleado más, un trabajador más, como todos los demás y punto. Simplemente eso, nada más. Delia, tú dices que en dos oportunidades has compartido con ella. ¿En qué situaciones? Solamente la he visto cuando estaba cantando una vez y coincidimos en una biblioteca. Oiga, pero cuando eran más jóvenes, no. O sea, cuando eran amiguitos así de barrio, no, nada. Delia, hay un video de un cumpleaños de Yérico cuando Yajaira le canta Déjala y aparecen dos señoras muy alegres al costado. Una dice que es tía de tu hijo, pero tú ¿dónde estabas ese día? Se ríe, Delia. ¿Qué ha pasado ese día que nosotros no sabemos? Que me da risa, pues, mi prima. Pero ya, claro. Ah, ya, claro. Esa parece la cantante. Claro, es que ella la vive la canción. Oiga, porque es una canción muy bonita. Sí. ¿Tú dónde estabas en ese momento? ¿Dónde estabas viendo al mozo para que reparte el bocadito? Ah, pero hay mucha gente que dice que Yajaira le cantaba Déjala como para que Yérico deje a la pareja con la que estaba para que esté con ella. Pero esa premisa ya me parece ya aburrida y trillada, porque a Jefferson le dicen lo mismo, que le cantaba a Jefferson para que deje a la club. O sea, él no puede cantar esa canción porque se la van a vincular con todo. Sí, no tiene nada que ver, llama ni la letra, no hay forma. Pero ¿por qué se la cantaba? De repente era por amor. Sí, pregúntale a Yajaira. Vamos a preguntarle a Yajaira. Ahora, ¿viste las imágenes en las que Yajaira le coge acá la cara el día sábado en la Salsoteca del ING? Sí, sí, lo vi, justo lo vi. Bueno, en el canal de la competencia, como que me agarró sorprendida. Pero no, déjame decirte, para que las cosas queden bien claras, porque ya no quiero que me... O sea, ya dejar las cosas bien claras, claras, que tú me conoces, este... Ellos son amigos, simplemente, y ella como buena jefa, que es simple, le pasa a uno de sus cantantes, y no solamente con Yérico, es con todos los cantantes, arregla camisita, el gorrito, chicos, todo bien, ya, manitas, y es así, no, no hay forma. Se te nota fastidiada, este, Dely, pero también hay un fastidio más, también, cuando Dely ingresa... Ah, por otra cosa. Sí, bueno, tú has estado anoche con el año de tu papá, nos has contado, pero cuando tú ingresas al set, y yo te pregunto en el corte por Christy Córdoba, si es la pareja actual de tu hijo, y si es que está embarazada, ahí te veo más mortificada que el tema de Jeferson. Como que ella, pero le ves como, bueno, chicos, no pasa nada, y ya está. Mortificada, no, simplemente asombrada por el tema, a ver, yo la conozco a Cris, en tres oportunidades la he visto, mi hijo me la ha presentado como su enamorada. Ok. Es ella, ¿no es cierto? La chica que aparece en la fotografía. Ok. Es ella. Entonces, pero el tema de embarazo a mí me... Yo no creo, porque la primera que hubiera enterado sería yo, yo la verdad recién me entero ahorita ese tema de embarazo. Ese es el tema que le mortifica, donde dice, ahí está, ahí está. Mira, Alesa Valenzuela dice, él tiene su novia Christy, y hasta ahí tú sí sabes que es su enamorada. Claro, claro. Hace meses... Enamorada, porque novia es como... Enamorada de hace cuánto tiempo y cuántos años tiene la chica, ¿sabes? No sé, tendrán un mes, dos meses, más no. Ah, porque acá la chica Alesa Valenzuela dice, hace meses que están y van a tener un bebé. Pero tú sabes quién es esa chica, porque Alesa Valenzuela de repente no sé quién es. No, 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 de parecer es simplemente Alex. ¿Cuántos años tiene Christy, más o menos? Creo que tiene 21, algo así, más o menos. 21, ahora... Sí, son jóvenes, como familia. Pero él no te ha informado que Christy está esperando bebé. No, no. Ya, porque bueno... Porque sí, pues efectivamente cuando entró Delia creo que el tema que... Hasta el día de ayer hemos estado juntos con mi hijo, ¿no? Y no te ha dicho nada. Entonces puede ser mentira, ¿por qué te mortifica tanto si... Yo creo que la gente puede estar especulando por molestar, algo así, ¿no? Pero... Ella es... Seguimos con la palabra para ubicarla bien. Ella es Christy Córdoba. Me dicen que Christy Córdoba tiene... Va a cumplir 20 años y ya tiene un hijo de dos años. Sí, tengo que tener que tener un bebé. Un bebé, sí. Y acá nos han enviado una foto de tu hijo, Jericho. Jericho tiene una hija. Bueno, no sé si lo puedo mostrar por el resto del bebé. A mi nieta, toquen a lo que quieran menos a mi nieta. Pero entonces para que el público se... A quien yo amo y te adoro. Chinita hermosa. Tu nieta... Entonces para que el público sepa, Jericho tiene una hija con su expareja. Con otra, exacto. Sí, que se llevan súper bien. Qué paja, qué bien. A quien yo adoro, la madre de mi nieta la adoro mucho. Eso para ti. Acá está una foto, dice confirmado, ella es su bebé. Bueno, Aitana Valentina es tu nieta. Sí, es mi nieta. Perfecto, aquí está Jericho y el rostro tapado de la niña. Y le ponen el rostro tapado. Su orgullo, su orgullo de mi hijito. No sabemos que eres una buena anchocha. No se me nota, no se vea nada. Ahora ya tengo... Yo tengo tres nietos, ¿ah? Sí, dos de tu hija mayor y uno de Jericho. Para que el público sepa. Dos de mi hija, claro, de mi hijita la mayor. Y uno de Jericho, pues, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si estas especulaciones se vuelven realidad? Porque en realidad ellos tienen una relación muy corta como tú, sabes. Salvo que esto haya sido desde antes, que hayan estado saliendo antes de formalizar. Yo, bueno, yo la verdad a mí, yo la conozco a la chica, Cris, porque se ha ido a mi casa. Del tiempo que mi hijo me la presentó, pues, ¿no? Yo la conozco un mes, o sea... ¿Qué apreciación tendrías tú como madre de enterarte ahora de la nada que probablemente podrías tener otra nieta o otro nieto? La verdad, no sé. Ay, no creo. Claro, lo que pasa es que a Delia... No hay forma, porque al final es una criatura, no tiene nada que ver. Sí, por supuesto. No, te pone nerviosa el hecho de que tu hijo ya tuvo una primera hija muy joven y que tenga otra todavía. Claro. No, y no te olvides, no solamente es el tema con Jericho, sino el tema viene porque la niña de la que estamos hablando, la jovencita, este Cristi, también tiene ya un hijo de dos añitos. Pero mire, hay algo en India. Entonces, claro, pero ¿qué te dice, me dice a ti, una persona que a los 21 años ya tiene también un hijo de dos años? Más allá de eso, más allá de eso. Sí, yo también creo que más allá de eso es la mortificación de toda madre. Delia no la pasa, creo, que a Cristi Córdoba. No, porque no la pasa, lo que pasa es que es una relación muy prematura. Claro. ¿Para traer un bebé al mundo, te refieres? Claro, es muy rápido. Yo que soy muy joven, madre, yo la joven, la orejita se la jalo, mentira. ¿Entendés? O sea, es una buena chica, la conozco, estudia, todo, bacán. Y a tu hija también, no hay que ser machista porque la responsabilidad es una partida. Ah, por supuesto, no, a ella le cae su lapo. Delia, creo que te has quedado en shock cuando te hemos dicho que está esperando de Cristi. Sí, el tema de bebé, no, no creo, o sea, no sé, no creo, no creo. Yo la veo, la verdad, me da pena porque la veo con ganas de querer llorar y es normal, como cualquier madre, si mi madre también sería exactamente igual. Porque es la preocupación de tu hijo que es joven, ya fue papá y que quieres que salga adelante y de todas maneras un hijo es sacrificado, no es un esfuerzo, es trabajo, obviamente. Es difícil traer un hijo al mundo y sacarlo adelante. Entonces, ya con una hija, me imagino que te preocupas. Yo te entiendo porque mi mamá es exactamente igual y es la preocupación de cualquier madre. Ay, ni me hagas llorar, de verdad, porque entiendo tu preocupación como mamá y yo me puedo... Chicas, queremos escucharla un ratito a Delia porque yo la conozco de mucho tiempo. O sea, no sé, como ya me acostumbré a mi nieta, no sé, pues, ¿no? No creo porque mi hijo me lo hubiera dicho, me lo hubiera comentado, ¿no? Al final es una bebita más, ¿no? Sí, pero no sé, ya me acostumbré solamente a ser única hija, no sé, a mi nieta. Delia, de repente... Y otro nieta, o sea, no sé, pues... De repente están esperando que, bueno, que tenga los tres meses para confirmar, tú sabes que uno no puede adelantarse, quieren decírtelo, cuando ella tenga tres meses, la chica, bueno, que mandó la comunicación ahí, de repente se adelantó. Pero, Delia, ¿te notamos? Es decir, creo que te cogí con la noticia y te quedaste en shock cuando te dije que estaba embarazada. Ustedes siempre hacen las noticias, lo máximo, los todos. No, la verdad que no, no, no sabía, o sea, yo recién me estoy enterando, ¿no? Pero no sé, o sea, no sé. Pero lo que te puede causar alegría es que él mismo ha dicho a nuestra reportera, estoy feliz, muy feliz, lo ha dicho el día de hoy en la noticia que nosotros hemos pasado. O sea, su felicidad de mi hijo es la mía, definitivamente. Pero el tema, no sé, como yo sé que solamente tiene, o sea, me acostumbré a su única hija de Jericho, que es mi nieta, y no sé, o sea, la idea... Otra nieta más, no sé, o sea... Yo te entiendo por lo que es muy joven. A eso, porque Jericho en la vida supongo que va a tener dos o tres hijos, es decir, no solo un... Ah, claro, por lo que te digo, o sea, yo se me acostumbré, o sea, lo que pasa es que Fabricio es mi único hijo hombre. Cuando le es Fabricio a Jericho, yo le digo Fabricio, a ustedes le dicen, todo el mundo le dice a Jericho. Claro. Entonces, mi hijo siempre ha sido, o sea, yo soy muy afer con mi hijo, mi hijo hombre. Claro. Siempre. Además que es igual a ti, es una gota de agua. A Ángela y a Jorri, que se presenta acá mi hijita, yo las amo, yo las adoro, mis hermanos los adoro, pero con Fabricio siempre ha sido un afer, claro. ¿Qué sientes cuando ves esta fotografía cuando nació tu nieta? Ay, fue lo máximo, no sabes, no sabes cómo amo a mi nieta, cómo amo a mi nieta, lo máximo, mi chinita hermosa, yo la amo. A mis tres nietos, Dalia, Cristiano y Aitana, ¿no? Yo las amo mucho. ¿Qué tipo de relación tienes con Diana Begro, que es la mamá de... Lo máximo. La pareja de... Lo máximo. Pero siempre fue una relación buena, porque a veces pasan cosas difíciles. No, no, yo la, yo, bueno, respeto que se merece la nueva enamorada que tiene mi hijo. Yo toda la vida, a mi hijo le agradezco, a la vida, a Dios, que haya encontrado la mejor madre de mi nieta, la mejor mujer del mundo, porque lo sabe, a quien yo amo, la mejor mujer, la señora, la señorita de su casa, la trabajadora, la mejor madre que existe en el mundo, que es la madre de mi nieta. Así te molestas conmigo, Chinita, Diana Begro, te amo y te adoro. No, imagínate. Eres la madre de mi nieta y te adoro. Escúchame, yo dudo mucho que se moleste. Yo dudo mucho que se moleste. Es una gran mujer por lo que estás diciendo. Y te voy a decir una cosa, eres una gran mujer y una gran madre al apreciar el trabajo y en la dedicación que le brinda ella como mamá y que la respetes como madre de la hija de tu hijo. Yo siento que a Delia le chocó la separación de Jericho y Diana y es por eso como que de repente no admite que Jericho ya tenga una nueva relación con Cris y si es que Cris está embarazada, con mayor razón. Es decir, claro, es algo nuevo para mí, es algo nuevo, pero si es así, bueno, felicidad igual. Pero sí, o sea, no sé, no lo sé. Delia, pero también tus lágrimas también es por el tema de Yajaira, porque me imagino la presión mediática que tienes en ese momento. De que digan que tu hijo es el amante de Yajaira. Claro, o sea, mucha gente, y tú me conoces, este, muchos años y la gente sabe que yo soy una persona muy polémica, pero nunca me meto con nadie, no molesto a nadie, no toquen con, o sea, no chequen conmigo y soy la mujer más directa del mundo. Eso sí me incomoda, porque como te digo, esa relación, y lo digo, lo digo por favor, que no quiero ni mencionarlo, es una relación amical. Real, yo respeto mucho a Jefferson, a Yajaira, se aman mucho, se adoran, contra viento y marea, y así va a ser. Y me incomoda, obviamente, que lo involucren a mi hijo con el tema que lo quiere serruchar. Mi hijo tiene códigos, como yo los tengo y los seguiré teniendo. Y eso es lo que yo, o sea, a mis hijos les enseño, ¿verdad? Nos vamos a un corte, seguimos con Delia Casanova, lo que pasa que es el chico más guapo de la orquesta, pues es culpa tiene el pobre, el pobre Yérico, de que los dos sean menos feitos. Vamos al corte y le damos con Delia Casanova. Esa es la verdad, para poner un poco de alegría al chico.